que incómodo mis muñecas están muy incómodas, demasiado incómodas hoy pasó algo súper triste, tuve que ir al supermercado a comprar unas cosillas porque obvio hay que vivir y cuando venía de vuelta tuve que como que no sé que hice, algo hice, me saqué la capucha o el pelo pero tiré mis lentes al piso, al piso de la calle a la tierra y cayeron sobre piedrecillas no he revisado si se rayó pero ojalá que no, si no voy a estar muy triste lentes ópticos, no de sol ¿hay alguna canción que tenga varios taps azules en nivel medio? de estas notas azules oh, casi se me va quiero mi premio, estoy jugando con pulgares y de una manera muy incómoda porque si me muevo un poquito muevo el trípode de la cámara miren, así ya estoy chocando con el trípode y tener las manos, como decirlo, dobladas hacia delante, las muñecas y duele solo para que ustedes vean la pantalla medianamente horizontal yo jugaría así y ahí no verían nada, así que tengo que torcer la muñeca la millarpa SUV en Freundin seõe zy también en el mismo sitio dü las el en el bottom en su el